¡Hola amigos del canal Random! Seguimos con otro capítulo más de vuestra serie de muñecos favorita. Así que vamos a ver qué sorpresas nos esperan. ¡Deeeeeentro vídeo! Han pasado ya tres días y Jake sigue sin decirle al padre Bryce dónde está el muñeco. Y tras un rato intentando convencerlo de que se confiese porque es pecado, bla bla bla, pues deja que se vaya. Lexi revisa el teléfono de Chucky y aparte de encontrar selfies mal encuadrados, da con un nombre, el coronel. La rubia no se encuentra bien y necesita su ración de pastillacas, pero solamente le queda media. En fin, siguen intentando que Chucky hable, pero ni la tortura ni las amenazas sirven de nada. La hermana Katherine le pregunta a Jake por Devon, ya que está enfermo, aunque en realidad vigila a Chucky. Además, le dice al chaval que puede contar con ella si necesita hablar sobre lo que le pasó a su hermano adoptivo. Es decir, que quiere que le cuente lo de la bomba, porque no, no va a preguntarle cómo hizo Gary para llegar en Uber con un muñeco kamikaze. También le aconseja que para librarse de la culpa necesita perdonar. Yo perdonadme, pero es que nunca he entendido estas cosas. O sea, yo me siento culpable y para quitarme yo la culpa, tengo que perdonar al que me ha jodido a mí. No, en todo caso tendré que vengarme. Finalmente, Lexi corta un trozo de la pastillaca y se la toma. Pero le ve Trevor, que quiere saber qué era eso, ya que ha visto el nombre de la madre de la rubia en el frasco. La cual, por cierto, resulta que perdió las elecciones para seguir siendo alcaldesa. Devon está vigilando a Chucky, el cual está provocándole tanto que el chaval se embalentona e intenta matarlo. Pero, casualmente, llega Jake en ese momento para detenerlo. ¡Vaya hombre! ¡Nada forzado! Nadine va a ver al padre O'Malley para confesarse. Pero, como la pelirroja esta parece ser una cansa almas, el padre busca una excusa para escaquearse. Devon quiere librarse del muñeco, ya que no parece que puedan hacer que confiese. Así que Jake tiene un plan. Intentar reprogramar su cerebro. ¿Le van a hacer una lobotomía o cómo va esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Quieto! Y bueno, Kennedy está entusiasmada con la idea, por algún motivo. Así que para que sufra, le ponen la música más desagradable del mundo. También le obligan a ver escenas de películas, como por ejemplo La Cosa, que si no viste el vídeo de errores, pincha aquí, que es gratis. Pero vamos, que hacerle sufrir viendo la cosa tampoco es que tenga mucho sentido. Yo que sé, ponle una peli de Zack Snyder, un Batman Superman, un Hombre de Acero, cosas de esas. Eso sí hace sufrir a la gente. Total, que pasa el tiempo y no paran de hacerle cosas, hasta que por fin se rinde y echa la papilla. Comienza la segunda fase y le ponen cosas infantiles, así que... ¡Otra vomitona! En fin, que pasan toda la noche así hasta que amanece y el teléfono se queda sin batería. Parece que han vencido a Chucky, pero lo único que han conseguido es borrarle la memoria. De repente, el cabezón se suelta y se pone a atarle los cordones a Jake. Resulta que sus ataduras se aflojaron mientras veía a mi pequeño pony. Eh, sí, claro, muy bien. Venga ya. Demon no se cree ese cuento de la pérdida de memoria de Chucky y se va. Pero Jake le detiene y le confiesa que siente mucha culpa. Y que para poder perdonarse, primero tiene que perdonar a Chucky. Vamos, que está siguiendo el consejo de la hermana Catherine. Eh, muñeco psicópata, has matado a mis amigos. Así que para quitarme la culpa, te perdono. Lo malo es que Bryce les pilla besándose. Mientras tanto, Lexi busca pastillacas en la enfermería, pero le pilla a la hermana Ruth. Así que le cuenta que buscaba algo para el dolor de cabeza y se va. Trevor le sigue teniendo pelusilla a la rubia, porque le mandaron a ese sitio por culpa de ella y de la madre. Pero Lexi le planta cara. Y ojo, que llega un repartidor que parece que trae otro Chucky. Por favor, que sea el Chucky calvo, por favor. Bryce estaba esperando a Devon y como no lo ve enfermo, le dice que se vaya con él a la capilla. Por muy absurdo que parezca, Nadine vigila a Chucky y le cuenta su vida. Luego llegan Jake y Lexi, que le dan una manzana al muñeco. Pero como hay que ir a clase, se quedará la rubia vigilando al cabezón. El padre Bryce ha castigado a Devon, poniéndolo a limpiar trastos hasta que aparezca el muñeco. El cual está preguntando a Lexi si tenía novio. Con lo que la rubia se pone nerviosa y se va, dejándole solo. Ahora Nadine se está confesando y... ¡Un momento! ¿Cómo es que se está confesando? ¿Cómo es que no la vio Devon? Es un misterio. Muy misterioso. ¡Eh, Calarraldo! ¡El confesionario está en el otro lado! No digas mentiras delante de Dios, pecador. Aquí podemos ver que el confesionario está en la capilla. ¡A pastar! Tranquilo, es un fallo de argumento. En fin, que le cuenta a Omali que cree que Lexi es adicta a las drogas y que el muñeco tiene vida. Pero el padre bebe para soportar tanta tontería. Así que lo mejor que le podía pasar es que Chucky lo matara. Lexi intenta tomarse el último trozo de la pastillaca que se le cae por el desagüe. ¡Hala! ¡Adiós drogaina! Nadine vuelve a la habitación y ve que no está ni Lexi ni Chucky. Así que se van a buscar a la rubia al baño y la muchacha comienza a contarle todas sus desgracias. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? A ver, hay un muñeco asesino suelto. ¿Se os ha olvidado? En fin, que Lexi acepta la pelirroja como amiga. Por algún motivo que solo el guionista entiende. Mientras tanto, Jake le pide explicaciones a Bryce por el castigo a Devon. Y al volver a la oficina se encuentra a Chucky en la mesa. Así que Bryce le levanta el castigo a Devon porque piensa que fue Jake quien dejó el muñeco en su mesa. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Trevor se cuela en el cuarto de Lexi y deja unas pastillacas en su cajón. Imaginamos que se trata de un plan para que revisen su cuarto y encuentren toda la drogaina. A todo esto, ¿de dónde sacó las pastillas el mermado este? El caso es que llega Chucky, que le mete una hostia y le arranca el corazón. Los chavales se encuentran del cuerpo y de repente oyen a la hermana Ruth que hará una inspección. Así que Jake y Devon se esconden en el armario con Trevor. Y Lexi encuentra las pastillacas, mientras Nadine tapa la sangre. ¡Uy, uy, 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 uy! El guionista otra vez los ha metido en un armario, ¿eh? ¿Qué querrá insinuar? La hermana Ruth registra la habitación, pero como la pelirroja le da la brasa, pues se va. ¡Pues vaya mierda de inspección! El Chucky sin memoria está en el despacho de Bryce. Entonces llega Chucky, versión Hulk, que parece que se cargará al cabezón. Chucky, Hulk... ¡Cholky! ¡Chulky! Es la peor mierda de vídeo que he visto nunca. Lo sé, no nos darán un centavo por él. Si queréis que hagamos un vídeo del próximo capítulo, dejadnos unos comentarios, unos likes, unas propinas. Dándonos algo, hombre, que podamos comprarnos una ventana. ¡Fin!